Música Asesinado un hombre en zona rural del municipio de La Unión Capturado hombre que asesinó a mujer de nacionalidad venezolana Ministra de Minas y Energía exaltó al almacén Década como reconocimiento héroes de la energía Luis Fernando Ocampo Chiris escribió oficialmente como candidato del partido Cambio Radical Partido ASI se adhirió a Jorge Cazaño para apoyarlo en su campaña a la alcantar En Deportes Andalucía se destacó en los Juegos Departamentales de Buenaventura Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información pues un hombre fue asesinado en zona rural del municipio de La Unión El homicidio ocurrió en zona rural de la vereda Violeta, distante a una hora del casco urbano del municipio de La Unión Allí el personal del CTI realizó una inspección técnica al cadáver de Jesús Antonio Herrera Hernández de 41 años Quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego Las autoridades buscan a los familiares de este hombre hallados sin vida en esa zona rural en el norte del valle El cuerpo se encuentra en el Instituto de Medicina Legal en el municipio de Roldanillo En un hecho sin precedentes para el comercio de Tuluá La ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez visitó el almacén Década de Tuluá Para realizar un reconocimiento oficial por ser la primera empresa en Colombia En implementar el uso de paneles solares para ahorrar energía El reconocimiento Héroes de la Energía fue otorgado por la ministra María Fernanda Suárez A la empresa Década por su emprendimiento en el uso de energías limpias Además porque el valle es pionero en estrategias de eficiencia energética El buen uso de la energía y demás Hacemos un reconocimiento por ser los primeros en tener Héroes de la Energía Porque son un emprendimiento, un negocio que ha crecido en 20 años Y que además está demostrando que los paneles solares son una realidad para todos los negocios Esta empresa gracias a los paneles solares que ha puesto en su techo Ha logrado reducir sus costos de energía en 30% Al mismo tiempo que genera un impacto positivo sobre el medio ambiente Porque reduce 50 toneladas de carbono al año Eso equivale a sembrar 200 árboles al año Y lo que queremos como gobierno desde el Ministerio de Minas y Energía Es promover que los emprendimientos tengan estas energías sostenibles A diferencia de las grandes multinacionales, Década ha demostrado estar a la vanguardia La propuesta generada por el gobierno del presidente Iván Duque Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en el Plan Nacional de Desarrollo Y en la ley de financiamiento Hemos puesto una serie de incentivos que permiten que muchas empresas se unan a este tipo de iniciativas En el Plan Nacional de Desarrollo hay exención de IVA para todo el tema de paneles solares y eficiencia energética Adicional a eso hay un descuento en la tasa tributaria con la ley de financiamiento Hay cero arancel y el 50% de las inversiones se puede acreditar al impuesto de renta Así que durante este gobierno en estos 11 meses hemos trabajado para crear todos los incentivos Para que estas energías estén al alcance de todos Década genera más de 200 empleos entre directos e indirectos De esto se destaca una estrategia de emprendimiento regional Le compra las confecciones a 55 talleres en el Valle del Cauca A su vez el administrador del almacén Década se mostró satisfecho con el reconocimiento De la alta funcionaria del gobierno Y destacó los beneficios de los empresarios que asumen el ahorro de energía a través de paneles solares Décadas 10 en todo, incluso en el ahorro de energía Así quedó demostrado con el reconocimiento entregado por la ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez Quien personalmente visitó la tienda de ropa más grande de Tuluá Comprometida con el medio ambiente Antes de pensar en una economía Porque es lo que uno siempre piensa en un beneficio económico Le apostamos al medio ambiente Porque esto de los paneles solares es una energía limpia Y aquí tenemos 378 módulos fotovoltaicos en los 885 metros cuadrados de nuestro techo Que máxima resistencia y a mayor duración de tiempo completo Eso nos, como dijo la doctora ahora, eso nos genera un complemento para el medio ambiente Una 55 toneladas de dióxido de carbono Es un gas contaminante para el medio ambiente Entonces le apostamos al medio ambiente que es la tecnología ahora de punta Y en el crecimiento de nosotros, como lo hemos hecho, le aportamos a la comunidad No solamente con el beneficio, sino también con el medio ambiente Totalmente, como lo dijo la doctora, estamos en un ahorro más o menos del 32% Consumo de energía Que esto siempre se genera bastante consumo Ya que se prende tipo 8 y 30 de la mañana hasta 8 de la noche Son casi 12 horas y no son más continuas Con toda la bombillería, que son más de 1200 bombillos prendidos Y el aire acondicionado en su totalidad Entonces es lo que buscamos, una economía y lo hemos visto Mes con mes y al final de año más todavía Además, Década se destaca por el apoyo en el emprendimiento y la generación de empleo en Tuluá Afortunadamente, contamos con ese apoyo de estas personas que tienen sus talleres en sus residencias Y son aproximadamente unos 60, 80 talleres De esta manera, Década se sigue destacando como una de las mejores empresas del país Por su compromiso con el medio ambiente La generación de empleo y la calidad de sus productos La ministra de Minas y Energías también se refirió al tema de la explotación minera de los ríos Principalmente en el río Bugalagrande y Tuluá La alta funcionaria de gobierno dice que sobre la explotación de los ríos Ejerce un estricto control para quienes solicitan permisos En el Plan Nacional de Desarrollo tenemos un capítulo muy importante De todos los temas de formalización minera Y adicional a eso, estamos trabajando en un proyecto de ley Que detenga la explotación ilícita de minerales Porque la explotación ilícita de minerales Lo que produce muchas veces son daños al medio ambiente Que no los produce la minería formal Vamos a una primera pausa comercial Al regreso esperen más información en CNS Noticias Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darién Reunirán a los mejores deportistas de 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias Y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co Mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive Ahí viene Cate, qué vergüenza Ay André, todavía con esas gafas rementadas Vamos para donde los profesionales En Óptica de Luz contamos con tecnología de punta De la mano del mejor personal capacitado en alta calidad Para el asesoramiento de sus gafas Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler Que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de Luz me encanta Y el examen es gratis El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá Nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica A decir, bueno ya pasé de ser artesana a ser emprendedora Ahorita va a pasar a ser empresaria Y para mí es un orgullo ser parte De la familia Crece La Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección Otro de los temas que preocupa a los vallecaucanos Es la implementación de polígonos mineros Cerca de poblaciones urbanas Lo que puede representar un riesgo para los habitantes Sobre esto la ministra de Minas y Energías Respondió a CNS Noticias Todos los temas que tienen título legal Y que tienen licencia ambiental Tienen que cumplir con todos los estándares Si hay alguna queja de la población Que haya alguien que no está cumpliendo con los estándares Deben hacer la denuncia formal Frente a la Agencia Nacional de Minería Frente a quienes no son legales Y ejercen la actividad de manera ilegal o sin título Deben denunciarlo frente a las autoridades de policía Y autoridades militares El Valle del Cauca es pionero en generación de energía Varios aspectos favorecen la producción limpia Y el ahorro en el departamento Así lo dio a conocer en su visita a Tuluá La ministra del Ramón Hoy en el Valle del Cauca Hemos tenido una muy buena visita Alrededor de una ciudad Que está trabajando por la energía Empezamos con las auditorías energéticas Con el señor alcalde En donde hay siete instituciones públicas Comprometidas a disminuir su consumo de energía Que les puede significar entre 30 y el 50% Entonces en lo público Un interés muy grande en trabajar en los temas de energía Después estuvimos en el centro de innovación de Celsia En donde vemos como una compañía Que tiene muchísima relevancia en el Valle del Cauca Está trabajando por los temas de innovación Tanto en generación como en distribución de energía Y tercero cerramos acá en Tuluá En donde vemos un emprendimiento Que cumple 20 años Que empezó como un negocio Que eso es lo que más hay que resaltar Empezó como un negocio muchísimo más pequeño Hoy ya vende a nivel nacional Y está por primera vez en Colombia Moda Y su próximo paso será exportar Y todos estos fenómenos alrededor de la energía Lo que demuestra es que todos estos incentivos Que nosotros estamos trabajando desde el gobierno De tener energía sostenible De tener energía limpia Y energía eficiente Va a cada vez ser algo más común En todos los colombianos Creo que si hay algo que hay que resaltar De este entorno en Tuluá En un negocio que ha crecido Es que esta energía Y lo que está haciendo este gobierno Es poner las energías solares Y las nuevas energías Al alcance de todos los colombianos A nivel nacional hay una positiva proyección En materia energética solar Tenemos una proyección muy ambiciosa Porque cuando nosotros llegamos Se producían cerca de 50 megavatios Eso es lo que necesita una ciudad como Armenia Más o menos Para poder abastecer su energía Y ahora nuestra meta Es que en el 2022 Haya 1500 megavatios O sea lo que necesitan Cali y Medellín juntas Para poder abastecerse de energía Y esto lo vamos a hacer A través de granjas solares Y a través de granjas eólicas O molinos de viento Que nos van a traer Todas esas nuevas energías La ministra hizo mención De la subasta de energía renovable Y la posición del gobierno nacional Al respecto La subasta de energía renovable Primero En febrero ya tuvimos Una adjudicación De 1398 megavatios En la subasta de cargo Por confiabilidad Adicional a esa En el mes de octubre Vamos a hacer una subasta En donde se van a vender Energía de largo plazo Para todo el mercado colombiano Porque en el Plan Nacional de Desarrollo Todos los que consumimos energía A través de quienes nos comercializan Estamos obligados A que el 10% de nuestras energías Vengan de estas fuentes renovables Porque creemos en la importancia De la sostenibilidad La generación de energía limpia Es pues el principal proyecto De este ministerio En términos generales Yo creo que en términos energéticos Hay una gran oportunidad Los niveles de radiación solar Son muy altos Y eso va a significar Que haya mucho desarrollo De estas nuevas energías Y es una muy buena noticia Para el Valle del Cauca Que se estén dando Estos emprendimientos Así como la granja solar de Yumbo Y otros que ya se ven En el horizonte En Colombia todo el modelo de generación Es un modelo de empresa privada Hay algunas empresas Que tienen capital público Pero en general es el sector privado El que hace los esquemas de generación Nosotros vemos a las empresas Con muchísimo entusiasmo Con muchas ganas de entrar A hacer parques generadores muy grandes Y a otras generando Unos modelos de desarrollo Como estos negocios En donde vienen Instalan unos paneles solares Venden la energía Y el negocio adicional a eso Libera capital Y tiene unos ahorros Significativos en su factura Entonces estamos muy optimistas Frente a la oportunidad Que hay para todos Para el consumidor Para las empresas Y para en general Todos los que participamos En el sector eléctrico Así impulsando el ahorro A nivel macro Y la generación de energía limpia Se espera que el Valle del Cauca Continúe entregando Indicadores positivos De producción energética Consultores internacionales Asesoran a los pequeños productores Del Valle Con el fin de mejorar Sus finanzas Las agremiaciones campesinas Del Valle del Cauca Han venido fortaleciendo Su producción Debido a que cuentan Con insumos Y herramientas agrícolas Entregadas por la gobernadora Dilian Francisca Toro A través de un proceso De acompañamiento permanente Y con los equipos Que nos están entregando Y que van a llegar Con ese programa Creo que será Ya un sueño hecho realidad Cosas que no se habían visto Pues que Los gobernadores Este Veo uno como La El El buscar El bienestar agrícola Entonces Como agricultor Y como asociado Doy las gracias A la gobernadora A los Líderes De las asociaciones Y nada En el área administrativa También tienen computadores Programas Sillas Mesas Archivadores Y otros elementos propios Para oficina Y con los pequeños Productores Ya gremiados Para que continúen Su crecimiento Aunque yo tenga Una hectárea Media hectárea Ese es mi trabajo Ese es mi sustento Ese es mi empresa Pero hay que mejorar Esa empresa Asociándose Para poder Que con la asociatividad Podamos generar Unos mejores resultados Ante la transformación Agrícola Que ha sufrido El departamento Bancos internacionales A través de la fundación Gremín Están interesados En ofrecer asesorías A cada una De las asociaciones Para avanzar En los procesos En temas De desarrollo De capacidades productivas De desarrollo De capacidades financieras De desarrollo De capacidades organizativas Y ese proceso De acompañamiento Lo van a hacer A través de la cooperación De la embajada De Estados Unidos Y en este caso Con el departamento Del valle Se espera Que los voluntarios Extranjeros Estén en el departamento A finales del mes de agosto A diagnosticar Y evaluar Aspectos organizacionales Esos consultores Internacionales Van a asesorar A título gratuito A las organizaciones El plan integral Fruticultura De la gobernación Del valle del Cauca Ha valorado La labor del campo La mandataria regional Ha insistido En la necesidad De ver a los campesinos Como empresarios Para que se vuelvan Competitivos En el mercado A continuación Los indicadores económicos Pausa para comerciales Al regreso Espere más información En CNC Noticias Las noticias Que usted quiere ver Salió excelente Definitivamente Hoy es el día Voy a comprar La lotería del valle Betuli ¿Vos ya la compraste? Pero claro Si todos los días Es el día de mi suerte Y voy para el premio Los 5 mil millones de pesos Además Tenemos muchas oportunidades Para ganar Así que va ¿Vamos a qué? Vamos a gozar Vamos a ganar Como te gusta Con los Element Black Juega todos los miércoles Lotería del valle Cambia tu vida Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 2240536 Y 2258181 En Hermes Car En Hermes Car Contamos con flota propia De auto de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Entre los verdes cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa Panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten Sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Apostamos por el desarrollo Realizamos las obras Que todos pedían Y estaban esperando Construimos la Tuluá Del futuro Y los beneficios Del cambio Y la transformación Los disfrutarán usted Y nuestros visitantes Pronto La experiencia De llegar al corazón Del Valle Será inolvidable Central de Transportes Tuluá Y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación De la ciudad El candidato a la alcaldía De Tuluá Por el partido Conservador Jorge Alberto Castaño Recibió el documento De adhesión Del partido Alianza Social Independiente ASI Para respaldar Su aspiración Al primer cargo Del municipio Acuerdo de adhesión Del partido Alianza Social Independiente Para apoyar La candidatura Del señor Jorge Alberto Castaño Parra A la alcaldía Del municipio De Tuluá Departamento Del Valle del Cauca Periodo Constitucional 2020-2023 En las elecciones Del 27 de octubre Entre los suscritos A saber Sobre Berenice Bedoya Pérez Identificada Con cédula De ciudadanía 32-557-8-52 Expedida En Yarumal Antioquia En calidad En calidad De representante Legal Del partido Alianza Social Independiente Reconocido Como partido Político Por la resolución 22-45 Del 10 de agosto Del 2018 Por el Consejo Nacional Electoral Y el señor Jorge Alberto Castaño Parra Identificado Con cédula De ciudadanía 1116-255-160 Avalado Y en representación Del partido Conservador Colombiano Como candidato Al cargo De alcalde Del municipio De Tuluá Departamento Del Valle Del Cauca Periodo Constitucional 2020-2023 En las elecciones A realizarse El próximo 27 De octubre Del 2019 En el citado Municipio Hemos convenido Suscribir Un acuerdo De adhesión Con el propósito De apoyar Su candidatura Previo A los siguientes Antecedentes Muestra los antecedentes Y algunas Notificaciones Como la cuarta El candidato Jorge Alberto Castaño Parra En su condición De alcalde Municipal De aspirante Alcalde Municipal De Tuluá Periodo Constitucional 2020-2023 Impulsará Promoverá E incluirá En el plan De desarrollo Municipal Las propuestas Y proyectos Formulados Y liderados Por el partido Alianza Social Independiente Con el objeto De lograr El desarrollo Una mejor Ciudad Progreso Y beneficio De las comunidades Indígenas Campesinas Y en general De todos los habitantes De Tuluá Valle del Cauca Para constancia Se firma en Bogotá A los 16 días Del mes de julio De 2019 Por el partido Alianza Social Independiente Firma Sor Berenice Bedoya Pérez Por el partido Conservador Colombiano Jorge Alberto Castaño Y el respaldo Del movimiento ASI Lo recibo Con orgullo Lo recibo Con mucha felicidad Como lo manifesté Ayer en las horas De la tarde Pues esto es Un momento especial Para mi campaña Porque se muestra También Esas bases Esa dirección Del partido Que también quieren Mirar Y saben Y conocen El proyecto De las ciudades De nuestro De nuestro Tuluá Que quiere ese modelo Que siga Que continúe Hoy con Jorge Castaño Hay una pregunta Y es por los candidatos Que en ese momento Participando en la lista Del consejo Apoyan a otros candidatos A la alcaldía De acuerdo a la resolución Y lo que se le consultó A la doctora Berenice Pues por disciplina Del partido Por unidad Deben apoyarlo usted Así es Por disciplina Del partido Estos amigos Me dan ese respaldo Y estamos haciendo El ejercicio También pueden llegar acá Y vamos a trabajar Juntos de la mano Porque lo que se quiere Construir Es un modelo De ciudad Con innovación Con cosas nuevas Con transformación Para que de verdad La población Tenga condiciones Tenga oportunidades Y siga Y siga Mejorando en todo este trayecto Muchos piensan Que como estrategia Si usted hubiera hecho Este anuncio El viernes próximo Hubiera puesto En calzas prietas A muchos candidatos Al consejo ¿Por qué no dilatar Un poco La decisión O cómo estudiaron Esa fórmula? No, esto No es esa estrategia De esas campañas Que vamos a atacar No, lo hacemos Transparente El día que se dio La oportunidad Pues se muestra Y pues somos Conscientes Del trabajo Que estamos haciendo Y por eso lo mostramos Al momento que es Y no esperamos Para que tengan sorpresas Hoy lo podemos mostrar Tranquilo Y ya si tienen Alguna objeción O algo Pues lo pueden reprochar ¿Llegan otros apoyos? Claro que sí Javier Van a llegar Muchos más apoyos Y estaré dando Esas sorpresas Y dando esas noticias También porque Vuelvo y les digo Hoy son muchos Los acercamientos De los partidos De los movimientos Que de verdad Creen en el proyecto De Jorge Castaño Creen en las propuestas De Jorge Castaño Que garantiza Un modelo De ciudad Diferente Un modelo De innovación Un modelo De transformación ¿Qué tan cerca Está la alianza Con Mira O el Partido Liberal? Ahí estamos En lo mismo Estamos en el proceso Hablar con ellos Hablar con las bases Con los directivos De estos partidos Que han escuchado Las propuestas Y esto es de que Se deben basar ellos Para poder tomar Sus decisiones Al igual que la comunidad Es lo mismo La comunidad De escuchar las propuestas Para ver con quién O con quién Se sienten identificados Y con quién van a seguir Hoy tenemos los del consejo Pues están los 17 Sí Que hoy por lineamientos Del partido Pues deben respaldar A Jorge Castaño Bueno Dice ASI Que dentro del programa De inclusión Se tiene Debe tener A los campesinos Y a los indígenas Hablemos de lo que Inscribió usted En la registraduría Por respecto a esa comunidad Así es Hay que apoyarlo Y la innovación también Este bato William El ASI Apoya mucho la innovación Indígenas Y campesinos Lo que vamos a hacer Es empezar a reforzar También el escenario Con temas de proyectos Productivos Apoyar el agro Apoyar todos estos procesos Hasta con la misma exportación Tenemos la manera De apoyarlos Y de mejorar Las condiciones Inclusive Es parte también De mejorar la infraestructura En sus vías Mejorar sus condiciones Para poder que Sus productos Lleguen aquí A nuestro municipio Y recordemos Que es que Dependemos de ellos También porque ellos Nos generan la materia prima Que es la comida La que nos hace Hoy estar aquí La biblioteca El Saber Ubicada en el sector Del barrio Del Palmar De Tuluá Gracias a la gestión De toda la comunidad Logró ser remodelada Realizando una apuesta A la recuperación De la lectura Y al medio ambiente 30 años De fundación De la biblioteca El Saber Ubicada en la organización El Palmar El recuerdo De los libros leídos Y las actividades Realizadas En el espacio Del conocimiento Quedaron atrás Con su antigua apariencia La biblioteca Tiene unos cambios Muy importantes En este momento Porque está contando Con Rampla Se amplió La manera Pues ya hay Más visibilidad Se le está dando Más luz Para que sea más visible Pues al público Se le cambió También lo que es La pintura Y se pintó Toda la biblioteca En este momento Lo que queremos Es que Volver a la lectura Para que los muchachos Suelten De poco en poco Esos celulares Para que quieran Ir de pronto allá Le desen un cuento Para que quieran También vamos a Tener temas relacionados Sobre todo El medio ambiente Todo el reciclaje Entonces para que Como ir buscando Pues como Ayudar también Con la problemática Que tenemos Esta comunidad Es un ejemplo Para los tulueños De trabajo en equipo Y sentido de pertenencia Por los espacios Que hay en el municipio En ese cambio Se hizo gracias Primero Varias articulaciones Que se hicieron Primero que todo Pues gracias a Dios Que me puso Como en mi sentir Ese proyecto Entonces con la ayuda Primero que todo De unos miembros De la junta Que me creyeron En mi proyecto Y me respaldaron Segundo Fuimos a tocar Puerta en puerta En el barrio Y la gente Todos nos colaboraron Después Gracias a Dios Toqué las puertas De la alcaldía De la secretaría privada También tuve El apoyo de ellos Tuve el apoyo También De Infitulua Y también De la empresa privada Así lucía La antigua biblioteca Ahora se espera Reunir a toda La comunidad Que trabajó fuerte Para mostrar su cambio Nosotros tenemos Una inauguración Si Dios lo permite Sería el 31 de julio A las 7 de la noche Donde estamos Invitando a presidentes De juntas de aso Comunal Y rectores De colegios Para que Y ya sería El primero Y el 2 de agosto Estaría abierta Todo el día Para los estudiantes Los niños del sector Toda la comuna 9 Y toda la gente Que quiera venir A participar La comunidad Del barrio El Palmar Esperan a todos Los presidentes De las juntas De acción comunal A la comunidad En general Y a la administración Municipal Este 31 de julio Para abrir las puertas De la biblioteca El saber En Tuluá Se llevó a cabo La socialización Del decreto De libertad religiosa La villa de Céspedes Es el cuarto municipio En adoptar El decreto Fue exitoso Este lanzamiento Y socialización De la política pública Integral De libertad religiosa Como pudimos observar Hubo mucha participación De todos los sectores Interreligiosos También Muchos funcionarios Públicos Y mucha comunidad General Que pues Atendió a este llamado Y hoy justamente Pues contamos Con panelistas De orden departamental Y municipal Donde nos están Ilustrando Sobre todo el tema De los derechos Y derechos De libertad religiosa Y como tal Se hizo una Socialización Del decreto Cómo quedó Conformado Cómo quedó Constituido El decreto De la política Pública Y de esa manera Pues se le dio A conocer A todos los participantes Cómo está Conformada La política Pública Y sobre todo Qué beneficios Va a traer Este decreto Para todo el sector Interreligioso Pero yo quiero Resaltar algo No solamente Este decreto Está enfocado Para Específicamente Para el tema Libertad religiosa Que es la Práctica De un culto No También Este momento Se convierte Como una De la política Pública Poblacional Y social Que en este momento La administración Municipal Postula Para toda la Comunidad Tuluña Porque recordemos Que las iglesias Desarrollan Un trabajo Aparte Del espiritual Un trabajo Social Un trabajo De reconstrucción Del tejido Social Un trabajo De principios Y valores Que tanto Le hacen falta A la sociedad Con este decreto Se pretende evitar Que las personas Sean despedidas De sus empleos Por no participar De actividades Religiosas Justamente Con este decreto Se busca Unir al sector Interreligioso Articularlo Y organizarlo En Colombia Existen 11.500 Religiones De las cuales 70 hacen presencia En la Villa De Céspedes Tenemos la iglesia Asambleas de Dios Iglesias Trinitarias Tenemos Por ejemplo De Armitanaró Tenemos la iglesia Católica Tenemos la iglesia Ministerial Tenemos La iglesia Pentecostal Unida de Colombia La iglesia Pentecostés Unida Internacional En fin 70 religiones Hacen presencia En el municipio De Tuluá El estado Colombiano Está en deuda Con el sector Interreligioso Hace más o menos Ya 28 años Que la constitución Del 91 Habla sobre El derecho A la libertad Religiosa Pero observemos Que apenas Desde el año 2015 Se están liderando Acciones A lo largo De encho Del país Justamente Formulando Políticas Públicas A nivel Departamental Municipal Y hoy por hoy Tuluá Es el cuarto Municipio En adoptar Política Pública Integral De libertad Religiosa Y cuál Es el beneficio Articular Al sector Interreligioso Organizarlo Antes no se sabía Cuántas iglesias Estaban haciendo Presencia En el municipio De Tuluá No se tenían Estadísticas Hoy por hoy No hay Estadísticas De casos De vulneración O violación De derechos De libertad Religiosa Y recordemos Que está la ley 1482 Que es la ley Antidiscriminación Religiosa Que da multas Pecunarias Es decir Monetarias Y multas Hasta cárcel Ahora con este decreto Se podrá liderar Campañas Acciones Y proyectos Para trabajar Con las poblaciones Vulnerables Un hombre Fue capturado Por el delito De feminicidio En el municipio De Dagua La víctima Era una mujer De nacionalidad Venezolana Se presenta Este lamentable Hecho De violencia De género Con una mujer Venezolana Que inicialmente Fue reportada Como desaparecida Se activan Los mecanismos De búsqueda Urgente Se logra Ubicar A la última Persona Con la que Ella estuvo Conforme A lo Manifestado Por sus compañeras De esta manera Una vez ubicado Acepta Su responsabilidad De haberle Quitado la vida A esta mujer Indica El lugar Donde Se produjo El hecho Fue Encontrada En unas condiciones Bastante lamentables Envuelta En sábanas Y en unos costales Se le genera La muerte Por Degollamiento Igualmente Presenta Golpes Es una situación Bastante lamentable De agresión A la mujer Por esta razón El agresor Fue capturado Judicializado Y dejado A disposición De la autoridad Competente Imputándole El delito De feminicidio Agravado Dándole La medida De aseguramiento Intramural Por estos Graves Hechos También Indicar Que esta Persona Presentaba Antecedentes De agresión Hacia la mujer Según los Relatos De las Compañeras Que trabajaban También En este Mismo Lugar Vamos a una Pausa Comercial Al regreso Esperen Los Deportes En CNC Noticias El Departamento De Idiomas De la UCEBA Informa Que a partir Del 22 De julio Y hasta El 3 De agosto Se realizarán Las inscripciones Para los cursos De inglés Francés Alemán E italiano Programas Para niños Jóvenes Y adultos En el Departamento De Idiomas De la UCEBA Podrás alcanzar Hasta el nivel C1 Según el marco Común Europeo De Referencia Estamos certificados Con las normas Técnicas De calidad De INCONTEC Realiza la inscripción En nuestra página web www.useba.edu.co O llama Para mayor Información Al número Telefónico 224 50 Y 101 El registro De los programas Es otorgado Por la Secretaría De Educación Municipal UCEBA UCEBA Una institución Para llevar En el corazón Hola mamá Si por fin Me pagaron La quincena Y pude comprar Una olla arrocera Una vajilla Una licuadora Y una plancha Espectacular ¿Dónde? En Almacén Todo Si en Almacén Todo Con artículos De buena calidad Y en las mejores marcas Ventas al por mayor Y al detalle Visítanos Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Almacén Todo En Tuluá Valle Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Mi decisión Es liderar Esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso De transformación Que hoy se vive Buenos días Buenos días Vengo a reclamar Mi chancecito Buenos días caballero Vengo a reclamar 500 mil pesos Que me gané Con el 25-07 Y Chontico A El 25-07 Yo también jugué El mismo número Ay lo felicito Mi hermano Yo vengo Por 20 milloncitos Tú decides Cuánto apuestas Tú decides Cuánto ganas Acércate ya A cualquier punto Gane Y juega Aplicar descuentos De ley Regresamos con los deportes Un judoka Tuluño Obtuvo medalla De oro En los Juegos Suramericanos Y bronce En los Panamericanos Llevando a Colombia Al podio Un sueño Suramericanos Y bronce En los Panamericanos Realizados En la sucursal Del cielo Muy agradecido Porque Y muy orgulloso Porque dejé El nombre Muy en alto A mi país En el Panamericano En el Panamericano Me tocó Con Brasil Y México Y en el Suramericano Pues ya me tocó Con Chile Es el resultado De un entreno constante La corrección De falencias A tiempo Y el seguimiento De la Federación Colombiana de Judo Para estar listo En los combates La experiencia Que me deja Es que Hay que seguir adelante A pesar de que El resultado Del Panamericano Pues fue un tercer puesto No es que sea Pues digamos Que lo máximo Pero tampoco Es que sea Algo muy malo Pero la experiencia Que me deja Es que para la próxima Tengo que Darla Mucho más Y tengo que Mejorar todo Para poder quedar En lo más alto Del podio Duan Nieto Ahora se prepara Para enfrentar El Mundial De Marruecos Giancarlo Sánchez Ortiz Realizó su debut En los Juegos Suramericanos En Cali Del 18 al 21 de julio Se llevaron a cabo Los Juegos Panamericanos Y Suramericanos Donde Tuluá Tuvo su cuota Representativa No se cumplieron Los objetivos principales Que era Coger medalla Pero ocupé Un quinto puesto Que no es malo Y esta es mi primera Competencia internacional El joven Dejó todo en la batalla Representando a Tuluá Con el corazón Muy buena Participar con la selección Colombia Aprendí muchas cosas En la concentración Subimos dos semanas En Cali Entrenando muy fuerte Pero está bien Chile y Ecuador Fueron sus adversarios Le arrebataron el sueño De colgarse una de las preseas Pero ahora trabaja En sus debilidades Entrenar más duro Para mejorar la técnica Y la táctica Allá dentro En el combate Sánchez Ortiz Se prepara Para dirigirse A Buenaventura A los departamentales Cali Futsala Llega para debutar En el torneo Bet Play La Alameda Los caleños Llegaron a Tuluá Con la expectativa De triunfo Venimos desde Cali Como nuestro nombre Lo indica Hoy fue el primer partido A eso de las 4 de la tarde 3-0 Luego viene el otro Que es a las 7 Y agradecemos mucho A John Vélez Y a Bet Play Por la invitación A la participación En el torneo Y nada Esperamos hacer Un buen papel Que la gente Reconozca Bastante la labor De Cali Futsala Porque eso es lo que Tenemos planeado Para este año Y los años que vienen O los próximos eventos Para que Cali Futsala Sea reconocido Como un buen equipo No solo en la ciudad De Cali Sino en este tipo De torneos Que son también Como locales O regionales Cali Futsala Es un equipo Relativamente nuevo Con tan solo 6 meses De preparación Para afrontar El reto Bet Play En general Somos un equipo Que entrena Dos o tres veces Por semana No tenemos Como ese ritmo De entrenar Tanto tiempo La mayoría De nosotros Estudiamos Trabajamos Aparte Pero intentamos Mantener ese fogueo Como tal Para prepararnos Para estos torneos El capitán De Cali Futsal Comprende que vive En una etapa De reconocimiento Entre los jugadores Y precisamente En este torneo Buscan la unión Que los fortalecerá Como equipo Uno siempre quiere ganar Pero lo que queremos En este torneo Como somos un equipo Por así decirlo Nuevo en la ciudad De Cali Que llevamos digamos Que unos 6 meses Trabajando Queremos como unirnos más Conocer más el uno Del otro Ganar experiencia Porque sabemos Que de una u otra manera Se va a conocer Otros equipos Fuera de la ciudad Y que de pronto Nos va a dar Un poquito más De conocimiento Para el deporte El torneo Bet Play La Alameda Continúa Y la competencia Por la copa Es cada vez Más reñida Las villaristas De Palmira Representarán Al Valle En los Juegos Nacionales Entre las destacadas Está Carla Bermúdez Y Adriana Durán Una de las potencias En el billar De los Juegos Deportivos Departamentales Es la delegación De Palmira La Villa de las Palmas Tiene a Carla Bermúdez Y Adriana Durán Campeonas Nacionales De Bola 9 Si así es Pues estuvimos El mes pasado En Barranquilla Quedamos campeonas Nacionales En Bola 9 Que es la bola Oficial Para Juegos Nacionales Y clasificadas A Juegos Nacionales Como Selección Valle Ellas estarán Representando Al Valle del Cauca En los próximos Juegos Nacionales En Cartagena Y se preparan Muy fuerte Porque saben Que allí El nivel El nivel será Mucho más exigente Sí, claro A nivel nacional Es un poco Más complicado El nivel Que a nivel Departamental No es por Subestimar A las compañeras No, sino que Hay mucho más nivel En la final Comenzamos Perdiendo 3 a 0 Y remontamos Y ganamos Entonces Pues con mi compañera Adriana Durán Siempre hemos sido Muy fuertes En equipos Pese a la estigmatización Que tiene este deporte Los villaristas Trabajan día a día Para dejar La mejor imagen En su disciplina deportiva Claro que sí Está un poco Estigmatizado Aún sigue Estigmatizado El villar Está catalogado Como un deporte Bueno Ni siquiera Como un deporte Sino como Como un vicio O como De vagos Lo relacionan Con cantina Con tragos Y realmente Es un deporte Es un deporte Como Como el ajedrez Como Cualquier otro deporte Que requiere Mucha disciplina Mucha dedicación Entonces Nada Nosotras como mujeres Estamos representando Un deporte tan bonito Como es el villar No solamente Nosotras Acá en el valle Sino en otros departamentos A nivel de juegos Departamentales Sin duda Hay rivales Que son referentes A la hora De la lucha Por la medallería Está representando Estamos en los juegos Departamentales Está Tuluá Está Jumbo Está Cali Guacarí Bueno Algunos Palmira Entonces Argelia También ¿No? Muchas Sabemos Varias niñas Representando El villar Como deporte En nuestro municipio En este caso Que somos Palmira Todos Todas son muy fuertes Todas Pero Para Palmira Siempre el rival Más fuerte Va a ser Cali Entonces El propósito De nosotras Aquí Como Selección Palmira Es poder llegar A cada final Mi compañera Acaba de pasar A la final De Bola 8 Entonces La idea Es llegar a cada final Y quedar campeonas Tenemos en disputa Seis medallas Entonces O sea Ahí el rival Más fuerte Es Cali La idea Es ya Superar Cada filtro Y coronarnos Campeonas Con la ayuda De Dios El futbolista Juan Guillermo Cuadrado Recibió En la Cámara De Representantes Un homenaje Por su talento Y disciplina De la mano Del representante Héctor Vergara Buenos deportistas Existen muchos En Colombia Verdaderos cracks También Pero Hay pocos Deportistas Que realmente Constituyen Un ejemplo Para nuestra sociedad Y aportan A nuestra democracia Se convierte En un espejo Para nuestros niños Uno de ellos Es Juan Guillermo Cuadrado Futbolista Extraordinario Que ha triunfado En el fútbol europeo Que realmente Ha dejado en nombre El equipo nacional Ha tenido Muchos logros Ha sido uno De los futbolistas Más leoreados En la historia De Colombia Y apenas Esto es meritorio Este acto Este reconocimiento Exaltando Su trayectoria Exaltando Su huella Y el aporte Que ha hecho Al deporte colombiano Por eso Hoy le hemos Otorgado Y le hemos Conferido La orden De la democracia Simón Bolívar Desde la Cámara De Representantes Lo cual Hacemos con El mayor orgullo Posible Hasta aquí Los deportes Vamos a una pausa Comercial Al regreso Más información Somos un valle De oro puro Forjado con Trabajo de corazón Y los resultados Lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo Y Calima El Darien Reunirán A los mejores Deportistas De 41 países Compitiendo En 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo Nos conocerá Gobernación Del Valle del Cauca Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro Está aquí 290 locales En el primer nivel 66 locales En el segundo nivel 105 parqueaderos Para vehículos 220 parqueaderos Para motocicletas Molde comidas Zona de juegos Estás a tiempo De invertir En el lugar Más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Zona enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal ¿Necesitas tramitar Tu pasaporte? Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible Todos los días Oficina de pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el centro comercial En la estación Torre B Piso 1 Mi decisión Es liderar Esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más Te gusta hacer En la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes perfectos Bueno, bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tiene su ropa Májava Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México O Cuncún Esta vez los voy a invitar a mi país País bello Maravilloso en historia y religión Turquía Oh, qué lindo Consulta mis planes Llamando a mi lulular Al 315-536-8151 Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor Pagan impuestos No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos con las empanadas Venga, disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26-2341 Mucho sabor Continuamos con las noticias Luis Fernando Ocampo Chiri se inscribió oficialmente como candidato a la alcaldía de Tuluá Por el partido Cambio Radical Un grupo de seguidores le acompañaron hasta la registraduría Con Papallera a bordo Cultura, generación de empleo Luego esperó Luego esperó unos minutos en compañía de su familia la llegada a la registradora Y procedió a la firma de suscripción como candidato por el partido Cambio Radical Primero darle gracias a Dios y a todas las personas que en realidad creen en un proyecto diferente Un proyecto de ciudad con respeto, con fe, humildad y eso es lo que vamos a hacer inicialmente Ahora que sigue, seguir trabajando, llevando nuestro mensaje a las comunidades, visitando los barrios Hablar con las personas, escuchar sus inquietudes, escuchar sus necesidades Y presentarles la mejor propuesta de ciudad que hay Eso es lo que queremos Llevar un proyecto de ciudad con respeto, con inclusión y con fe en Dios Eso es lo que vamos a hacer por Tuluá Chiri reiteró que no le teme a las demás campañas y que siga adelante en su objetivo Hay dos campañas con un gran poder económico, con maquinaria, con burocracia Yo tengo el aliado más poderoso que es Dios Y con base en el trabajo que he realizado, con la fe en Dios y con el apoyo de mi aliado que es Dios Vamos a conseguir el triunfo, esa es la diferencia Sacrificio, disciplina, humildad, responsabilidad ante todo, respeto hacia los demás proyectos Pero vamos a conseguir nuestro objetivo porque el nuestro es el mejor proyecto de ciudad que existe para Tuluá De esta manera, Chiri espera realizar su campaña haciendo la diferencia entre los aspirantes a la alcaldía de Tuluá El director de las TIC de Tuluá en diálogo con CENES en Noticias Explicó cómo avanza el proyecto de semaforización y las capacitaciones en nuevas tecnologías en el municipio Estamos finalizando los procesos administrativos para la ejecución de dos acciones puntuales Que están contempladas en esta fase del proyecto de semaforización que finaliza ahorita en 2019 La primera de ellas tiene que ver con el inicio de las obras para la instalación de 10 cruces semafóricos Con la nueva tecnología que se viene implementando en el municipio Y tiene que ver entonces con reemplazar cuatro de los cruces que aún subsisten o persisten del sistema anterior Que están ubicados en la carrera 30 y en la variante Y otros seis cruces que son nuevos, que van en diferentes zonas del municipio Que de acuerdo a las solicitudes de la comunidad y las estadísticas de haciendalidad Requieren este tipo de señalización Puntualmente, para contarles algunos, tienen que ver con los puntos que están sobre la calle Sarmiento Entre la carrera 23 y la carrera 21 Allí se van a instalar también nuevos cruces Y pues estamos entonces a la espera que inicien esas acciones o esas obras en próximas semanas La segunda acción tiene que ver con el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema como tal También se están finalizando los procesos de orden administrativo Y esperamos que pronto entonces ya se inicien las actividades para reemplazar algunas ópticas Que ya han cumplido con su ciclo de vida Y también atender aquellas situaciones que producto de vandalismo Hemos encontrado en ya más de seis cruces semafóricos Donde han cortado cables, han golpeado, han quebrado algunos de los cuerpos y las ópticas Y entonces ese proceso debe estar iniciando en próximas semanas La Secretaría de Gobierno junto con la Policía Nacional Han venido haciendo un acompañamiento que el Departamento Administrativo de Seguridad Vial y Movilidad Viene entonces también revisando para mejorar las condiciones Allí hemos tenido el apoyo de un gran sector de la comunidad Que nos ha indicado también cuáles han sido las situaciones que se han presentado Y entonces ya la Policía Nacional está haciendo como tal las acciones correspondientes Seguimos a nivel urbano y rural desplegando nuestra estrategia Enamorate de TIC Que hace parte del programa Tula Inteligente Donde niños, jóvenes y adultos se vienen beneficiando con los cursos y talleres Sobre apropiación, uso responsable de las TIC Y por ejemplo, estamos en inscripciones de un nuevo curso de adultos mayores De gestión de smartphone para adultos mayores Ya llevamos más de 350 adultos mayores beneficiados con esta formación Así que pueden acercarse a los puntos video digital Pueden acercarse a la biblioteca municipal Donde tenemos entonces estos cursos Que tienen los únicos dos requisitos Que es querer aprender y asistir a todas las clases La Gobernación del Valle avanza en la articulación de proyectos competitivos con Singapur La oficina o la empresa de cooperación de Singapur Que son expertos sobre todo en temas de desarrollo urbano De conexión con otros mercados Y esto nos pone en una visión muy interesante De que tenemos que hacer como departamento Como Valle del Cauca Aprovechar esas ventajas competitivas que tenemos Principalmente Buenaventura Creemos que podemos contar con un proceso de internacionalización En el cual el Valle del Cauca y especialmente Buenaventura Logren consolidar un plan maestro de desarrollo Que sirva no solo para el Valle del Cauca Sino para todo el proceso de mayor efectividad de nuestra economía Esta visita liderada por Propacífico y otras entidades Busca responder efectivamente a conocer la experiencia del desarrollo económico en Singapur Yo creo que aquí nos enseña mucho de cómo debemos planear Cómo debemos planearnos al futuro Cómo debemos tener planes no de corto plazo y no de largo plazo Y que tenemos que soñarnos unos buenos planes con la gente, para la gente Bueno, las personas son obviamente muy amables Lógicamente toda la gente de Cali De la gente del Valle del Cauca donde he estado visitando Y sobre todo que la biodiversidad que hay dentro del departamento O sea, los ríos, todas las montañas y todo Pero más que todo lo que él dice es que se necesita un mejor planeamiento urbano Actualmente hay siete empresas que exportan desde el Valle del Cauca hacia Singapur Entre ellas, Supertex S.A., Nestlé de Colombia, Sucromiles, entre otras Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Donde nos encuentran como CNS Tuluache en el Plus en Facebook O en Youtube como Teluro Producciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!